Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a Imagen Noticias con Francisco Sea. Ya casi terminamos la semana. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Bueno, pues tenemos mucha información. Resulta que, bueno, pues va a ir... Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Mañana vamos a picar la noticia en Sal y el Sol. Bueno, hablaremos sobre los cambios que hay en Palacio Nacional de Entrada. Tenemos luego secretario de Hacienda. ¿Qué va a pasar con Arturo Herrera? Se los voy a decir también cuáles son las implicaciones para nuestro país. Hablaremos también que se va a acabar una reunión que se da todos los días, a una hora en específico. Pero, ¿qué creen? No es en la mañana, es en la tarde. Y hablaremos sobre las declaraciones del presidente respecto a las elecciones y al metro. Así como la preferencia de los votantes. Les vamos a picar la noticia y los espero. Mucho sol, pero qué rico sol. Vamos a disfrutar un ratito. Ahorita los veo. Gracias. Esta mañana me da... Esta mañana me da muchísimo gusto saludar a través de Zoom a mi queridísimo Alan Estrada, actor, cantante, talentosísimo, viaja por el mundo. Y ahora, bueno, nos trae muy buenas noticias porque regresa... Aquí está el equipo de producción ya armando la escenografía para el que la hace o paga. Ahí está Giovanna, Carlos, Poncha. Recuerden que todos los miércoles lo pueden ver en el que la hace o paga a las 12 del día más o menos. Los espero en Canal 3 y más gente de la descripción. En Instagram, en Twitter, en Robas y por los meses. Nos vemos ahí. Recuerden que aquí el que la hace. Gracias. Gracias por ver el video.